buenas gente acá estamos en el siguiente nivel ciudad perdida día 18 preparados listos a plantar vamos acá son plantas automáticas bueno no les había hablado de estas cortadoras dragones para un cortador el dragón ese día tendríamos que inventarle un nombre verdad verdad así que va déjenme en los comentarios qué nombre les gustaría ponerle a ustedes porque no son cortadores es bueno son como las cortadoras pero tienen otra clase de forma así que vamos a empezar a caminar a casa otro zombi que viene en ese nivel de la que lo está cargando bueno ahí tenemos todo completo verdad vamos a realizarlo un poco porque se nos están viniendo muy rápidamente bueno menos mal que no no se lo comió por completo vamos a acelerar tenemos que resistir dos maneras se aproxima una gran organizor ahí siguen viniendo más hombres que mejor que seguir plantando acá a ver a ver a ver a ver a ver veamos bueno y este también bueno será que se reine mi planta o que si va a seguir va a estar mamadísimo vamos a darle potencia a esta planta vamos 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 estamos mamadísimos vamos a ver cómo terminamos la idea es no terminar perdiendo no o por lo menos tratar de que no utilicemos ninguna cortadora de césped se aproxima una gran horda de soledad final esta es la utilidad final vamos 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 hay otras plantas ninguna está siendo eliminado por el momento vamos a seguir y ahí quedó ciudad perdida día 18 parte 2 completado espero que les haya gustado si les gustó denle manita arriba y bueno como les dije comenten abajo que nombre le pondrían se cuidan se bañan adiós